Unas colombianas y una peruana, sí señor, para la banda, ¿quién nos acompaña? Vamos a bailar, la cumbia, cumbia de bajada Vamos a bailar, vamos a gozar, con los mis carnales Viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar We-pam, we-pam, manos arriba, van a ser bailando Puro pasajero, viene motivando, la jera de huepa Vamos a rozarlo, motívate, motívate, motívate Sale, 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 vienes ahora, cumbia, 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 sale ¡Viene yo! ¡Ahora! ¡Nos vamos a la pista! ¡La borreca! Viene pajarocho, viene pajarocho, puro, 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 puro Puro, 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 puro ¡Órale! ¡Sí, señor! ¡La camada del centro! ¡Muchas gracias! ¡Sabroso! 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 ¡Sas, sas, sas! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Un cabeceo! ¡Hándele, vinilio! ¡El vamosísimo! ¡Chicharcas! ¡Sabor! ¡La familia del centro! ¡Sí, señor! ¡Miguel Rodríguez! ¡Hoy! ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Súbale, bonito! ¡Con la mano arriba, si eres macatero! ¡Con la mano arriba, si eres macatero! ¡Manos arriba! ¡Manas bailando! ¡Uno macatero! ¡Nene motivando! ¡La jera de hueva! ¡Vamos a rozar! ¡Motívate, amotívate, amotívate! ¡Sale, sale, sale! ¡Manzatán! ¡Ahora! ¡Súbale, bonito! ¡Sigue ellos! ¡Manzatán! ¡Vamos, rico! ¡Viene, viene, viene! ¡Las chicas Caribe 6-6! ¡Viene, viene, viene! ¡Las chicas Caribe 6-6! ¡Ahora! ¡Manzatán! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Manzatán! ¡Viene, vamos a ir! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Ahora! ¡Lue, pan! ¡Lue, pan! ¡Ahora! ¡Sigue ellos! ¡Vamos, rico! ¡Umbia! ¡Sin chonis! ¡Sin chonis! ¡Sotá! ¡No me dio lechonita! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Uno cabeceos! ¡Sin chonis! ¡Manzatán! ¡Para las malditas! ¡De playeras! ¡Las chicas Caribe 6-6! ¡Muchas gracias! ¡Sí, nos tocó playera! ¡Manzatán! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Las chicas! ¡Galline 6-6! ¡Viene a motivar! ¡La banda macacera! ¡Viene a gritar! ¡Hue! ¡Pam! ¡Hue! ¡Pam! ¡Ahora! ¡Muchas gracias! ¡Sabrasos! Miguel Rodríguez La gente cochista Ciudadesa ¡Muchas gracias! ¡Viene la luna! ¡Siga brillando! ¡Y los oídos sigan tocando! ¡Los vasos de la nave! ¡Te seguimos apoyando! ¡Viene en Palma Boom! ¡Bolido! ¡Carbón! ¡En Nibis! ¡Las chicas! ¡En Chonis! ¡En Chonis! ¡En Chonis! ¡En Chonis! ¡Viene en Chonarín! ¡Rolín! ¡En Nubo! ¡En Cochis! ¡Laguazo! ¡Manilla! ¡Viene en Choncas! ¡Siempre majaderos! ¡Siempre majaderos! ¡Hue! 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 ¡Ya los vamos gracias! ¡Recca final! ¡Síguenlo! ¡Hue! 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 ¡Esta noche! ¡La sensación! ¡Huegos rojos! 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 Apenas Apenas en seco mi güerita Camino cuadro activa Viene, viene, viene Viene niños malos y secos En tu ni, en pala, en gato En moni, cepillo Viene, viene, viene Cala, venida, en roñas Síguelo En alas, un tío Viene su niñita, en cala, en la bala La bala, en caldera Los niños malitos de seco Apenas Vargado, chile, borrega Todos los cuerpos Sigue contigo Manzata Síguelo Síguelo Todos mis carnales Todos mis carnales Todos mis carnales con las manos en el aire Todos mis carnales con las manos en el aire Manos arriba Manas bailando Puro bajajero Viene motivando La guerra, mi mamá Vamos rozando Motiva, te motiva, te motiva Viene, viene Viene Manzata Así Súbela Y actualiza Manzata República Sonidera TV El gato ya en la cana Anelsono ya en la cana Manacuna ya en la cana Manacuna Manacuna Súbela